Cinco datos que muy pocos saben de Chainsmokers Uno, Alex Pound, antes de dedicarse a la música como DJ, estudió arte en la Universidad de Nueva York La vida puede dar muchos giros amigos, pero siempre, siempre es para ir por tus sueños Dos, el hit que nos lanzó a la fama fue el track Selfie Donde actualmente tienen más de 500 millones de reproducciones Vaya, el tío Empo sabe que esa pista la tienes en tu playlist de favoritos Tres, Blue Taggart ha comentado que su gusto por la música electrónica se lo debe específicamente a DJs como Guetta, Daft Punk y Trent Boner ¿Y tú por qué DJ te enamoraste de la música electrónica? Déjalo acá abajo en los comentarios Cuatro, el track más escuchado de este dueto es Closer con más de 220 millones de reproducciones Puro hit con cada canción que lanzan Cinco, cuando no están en el escenario, Alex es un lector de novelas y Drew pasa noches enteras con videojuegos En especial Call of Duty, tan normales como tú o como yo Seis, antes de alcanzar el éxito subían sus temas en SoundCloud Lo hacían como un hobby, solo para compartir su música con todo el que quisiera escucharla Creo que todos debemos de tener algo, un hobby que nos lance a la fama como ellos Ha llegado la hora de despedirnos amigos, pero antes, los invitamos a que le den like a este video y lo compartan con toda la gente Nos vemos en el próximo video, chao ¡Gracias! Chau! Gracias por ver el video.